Les quiero agradecer infinitamente el apoyo de los concejales, concejales que nos han apoyado, de la bancada de Jallaya, pero más allá también, de todo esto quiero agradecer infinitamente el apoyo siempre de nuestra alcaldesa hermana Evacopa. Nosotros vamos a dar continuidad a todo el trabajo que se estaba realizando a la cabeza de nuestra alcaldesa hermana Evacopa en los 14 distritos de la ciudad de Alto. En ese entendido nosotros vamos a seguir apoyando el trabajo arduo que se estaba haciendo a la cabeza de nuestra alcaldesa. Legalmente son 10 días, pero nosotros ya vamos a ver cómo y en qué manera vamos a encaminar todos los días, pero más allá de todo esto el compromiso está hecho porque tal cual la sesión ordinaria nos dijo que tenemos que trabajar arduamente con nuestra población. Lo que tiene que priorizarse es el bono estudiantil de los 300 bolivianos, entonces seguramente ya vamos a estar encaminando para que a la brevedad posible se apruebe en una sesión también porque ya está el proyecto de ley casi encaminado por el Ejecutivo. Nosotros queremos priorizar toda esa situación porque también estamos viendo la necesidad de cada uno de los alumnos o de los estudiantes de la ciudad de Alto, eso va a ser nuestra continuidad del trabajo de nuestra alcaldesa. Nosotros agradecemos a Dios la estabilidad de nuestra alcaldesa, de que está bien de salud, que está en una terapia intermedia, que Dios mediante se va a mejorar según los médicos en estos 10 días. Hemos conversado con ella y el compromiso de nosotros y todos los concejales ha sido siempre de trabajar conjuntamente en el apoyo de nuestra alcaldesa en pro de la ciudad de Alto.